La siguiente es una información de última hora en Hora 13 Noticias. Así es, a la 1.47 minutos de la tarde tenemos una información de última hora. Tres funcionarios del INPEC fueron capturados esta mañana por uniformados del GAULA de la Policía Nacional. Aún no se tiene información precisa de cuáles fueron los actos que desarrollaron estos funcionarios y que llevaron a su captura. Lo cierto es que estas capturas se llevaron a cabo en dos centros penitenciarios. Esta vez la presencia de la policía en los centros carcelarios no era para ingresar detenidos. Se realizaron tres capturas por parte efectiva del GAULA, de la Policía Nacional. Las capturas fueron contra funcionarios del INPEC. Dos de ellos adscritos a Policía Judicial de la Cárcel Nacional de Lla Vista y otro también adscrito a Policía Judicial del Compleo Penitenciario del Pedregal. La pregunta es, ¿en qué están involucrados? Todos tres fueron capturados por los supuestos delitos de cohecho. Todavía no hay un pronunciamiento de esta entidad dando claridad de las detenciones.